¡Suscríbete al canal! Un momento para los celos, Víctor. ¿Celoso? ¿No estoy celoso? ¿Usted está celoso? ¡Qué pestazo! ¿Con qué has fregado? Me ha regalado un eucalipto de estos que se han puesto de moda. Se lo compra una vecina, se lo compran todas. Menos mal que habéis venido. Buenos días, Víctor. Buenos días. Este mestil odoro me lo han cambiado. Sexualmente. Rosa, por Dios. Eso es un delirio. Los que la sufren, creen que la gente son réplicas exactas de ellos mismos. Mirad cómo la demás son de los otaguerpos. ¿Qué crees? ¿Que los abuelos han confabulado? ¿Para matarse todos un lunes por la mañana? ¿Pero cómo se te ocurre cruzar, hombre de Dios? Esto no es un problema psiquiátrico. Esto es una plaga. Hay que destruir estas plantas del demonio. Claro, o sea, según tú, Víctor y yo, estamos alucinando porque estamos drogados. Bueno, yo a Víctor ya lo conocí así. Lo tuyo me ha sorprendido un poco más. Me metió una hostia, me ató y me drogó. Eso no es ser de buen amigo ni nada. Esto es una figura de unas putas semillas vagabundeando de planeta a planeta. Pues te digo una cosa, este, este es mi planeta. A mí me va a dar un yuyu, ¿eh? ¿Me estaré volviendo panorámica? ¿Para no hay ganas? Eso.